Buenas tardes gente, esto es una video respuesta para Claudio, un suscriptor que me preguntaba cómo podía solucionar porque él tuvo un golpe en el auto, agarró un pozo y el auto golpeó fuerte y se le había salido esto de lugar obviamente que este auto no está en lugar como el de él, que del otro lado está prolijo y de este lado se le salió bueno, la primera teoría que yo le di es que si tiene el auto bajo lo que le puede pasar es que la goma haya pegado acá y se haya descuadrado me dijo que no, que no es el caso entonces la otra solución que le di, que puede ser que esto haya golpeado primero en el piso, como quien dice y se haya salido, se haya movido todos estos tornillos de acá y también esto de acá movió la óptica y también puede haber movido un poco el guardabarros no sé qué tan fuerte fue el golpe entonces lo que yo le comentaba a él es que tiene que soltar acá, soltar allá soltar todos los tornillos de las piezas, más o menos para ir acomodándolas en conjunto para que vaya quedando escuadrado nuevamente otra cosa que le comentaba a él es que no creo que el daño haya sido estructural a nivel de acá, de la punta del chasis no creo porque es un golpe que agarró un pozo seguramente fue que se desalineó un poco todo pero lo puede acomodar sacando, aflojando un poco los tornillos y ir llevándolo también cabe tener en cuenta que acá abajo la óptica tiene como unos ganchos que hacen que el paragolpe apoye arriba así queda sostenido también ahí tiene que fijarse eso también bueno espero que te haya servido más o menos la guía yo lo haría así sería lo primero que revisaría y bueno nuevamente espero que te sirva y muchas gracias por suscribirse por comentar y por darle like